¡Buenos días preciosos! ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar nuestra área de psicomotricidad. Seguimos reforzando nuestra motricidad fina. Vamos a practicar nuestro abecedario y realizar nuestro trabajo de pintura. Y por eso nuestros objetivos del día de hoy son dos. Reforzar nuestro aprendizaje del abecedario y también realizar el trabajo de dibujo y pintura coordinando nuestro trazo al momento de pintar. Hoy vamos a hacer otro trabajo muy hermoso. En Classroom preciosos tenemos dos videitos. El primero que se llama Buenos días. Aprender palabras. Esta canción nos habla sobre los saludos que nunca debemos de olvidarnos decir. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son saludos hermosos que siempre debemos de ponerlo en práctica. Debemos de decirle a nuestra familia, a nuestros hermanitos, cuando los vemos temprano, en la tarde o en la noche, cuando nos despedimos al momento de dormirnos. Y también tenemos este video que se llama el abecedario, pero aquí está el abecedario con los personajes de dibujos. Personajes de dibujos, sus nombres inician con las letras de nuestro abecedario. Vamos a ver cuáles son esos personajes que están en la canción del día de hoy con las letras de nuestro abecedario. Ahora vamos a empezar a practicar nuestro abecedario. Reforzar lo que hemos aprendido. Ya conocemos nuestro abecedario en orden y lo vamos a practicar en desorden porque ya puedes identificar las letras. Tenemos por ejemplo la letra D, dado, E, elefante, F, foca. También tenemos J, jirafa. K, joala. L, león. G, gusano. H, hipopótamo. I, isla. M, mono. N, nido. E, ñiñandú. U, uva. B, vaca. B, doble. C, guini. O, oso. B, perro. Q, queso. X, xilófono. Y, yo, yo. Z, zapatos. A, abeja. B, barco. C, casa. E, rosa. E, c, sol. T, tomate. Y hemos practicado todas las letras de nuestro abecedario. Ahora vamos a pasar a realizar nuestro trabajito de pintura. Vamos a colocar la muestra, los diseños que hemos elegido el día de hoy para que nosotros también lo reproduzcamos. Tenemos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a pintar una imagen utilizando muchos colores. Le vamos a dar color a nuestro trabajo. Aquí tenemos un perrito, ¿verdad? Nosotros identificamos la silueta y es un perrito. Pero miren la imagen. Tiene diferentes colores a lo largo de toda su carita. Sus orejitas, sus cejas, ¿no? Es su frente, su hocico. No es un solo color. Tiene muchos colores, muchos matices. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con mucho cuidado. Tenemos también aquí otro ejemplo. Miren la cara de un gatito muy hermoso. Hay muchos colores, ¿verdad? Tenemos el celeste, el amarillo, el azul, el rosado, el verde. Pero no están mezclados. Cada parte del gatito está pintado por un sector. Una parte de su ojo, verde. Seca, otra parte de su ojo, de su cara, rojo. Y va combinando más colores pero sin mezclarlo. Cada color ocupa un espacio. Tenemos más ejemplos. Acá tenemos un lobo, un tigre. Los colores están juntos pero no están mezclados. Le está dando un espacio a cada color y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros. Aquí tenemos dos ejemplos más. Tenemos un gorila y un oso. Los colores no están mezclados. Observamos bien el oso. En su cuello tiene morado, tiene negro, verde, celeste, pero no están mezclados. El celeste está en un espacio. El morado en otro espacio. El negro lo pintó solo un espacio pequeño. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar variedad de colores pero a cada color le vamos a dar un espacio. Un espacio. Vamos a completar nuestra imagen de mucho color pero sin mezclar los colores sino darle su espacio a cada color. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y qué figura vamos a elegir nosotros ahora para trabajar, para pintar. Hoy vamos a hacer una figura de un animal muy hermoso. Es conocido como el rey de la selva. Hoy vamos a hacer un león. También estás observando la técnica. Tiene muchos colores pero cada color ocupa un espacio. Este león es colorido, es hermoso, sí, pero ocupa cada colorcito su espacio. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En Classroom les he dejado este molde. Si desean lo pueden imprimir o también lo pueden dibujar de frente en la cartulina. No hay ningún problema. Si lo imprimen, con mucho cuidado lo dibujan o lo pegan en la cartulina para con nuestros pinceles vamos a ir pintando cada espacio de nuestro leoncito. Lo vamos a hacer con estructura de afuera hacia adentro. En Classroom vamos a ir pintando la melena de afuera, las puntas un color. Dejamos que seque, vamos con la melena del medio, la melena del centro, la melena de adentro de la cara. Vamos a ir paso por paso pintando las zonas de nuestro león. Por ejemplo, podemos empezar con lo que está aquí afuera. Esta zona puede ser celeste. Dejo que seque el color celeste y paso a pintar esta zona de color amarillo. Dejo que seque el amarillo y esta zona lo puedo pintar de verde. Vamos a ir paso por paso pintando nuestra imagen y nos va a quedar al final un león hermoso lleno de color. Así nos va a quedar o lo más parecido posible. Con paciencia, con cariño vamos a ir pintando y nos va a quedar hermoso el trabajo. Allí está el molde para que lo pongan en la cartulina y con los pinceles realizamos nuestro trabajito. Y con eso, corazones, terminamos nuestra actividad de dibujo y pintura. Muchas gracias, preciosos. Nos vemos en nuestra próxima clase.